vamos allá con los productos acabados o terminados porque se me ha ido de las manos bueno vamos a empezar pues nada os iré comentando a medida que vaya cogiendo los productos porque tengo aquí de todo un poquito y nada pues voy a ir comentando mi opinión de los productos y lo que me han parecido y si volver a repetir o no empezamos con muestras una muestecita de laboratorios lirac esta me la dieron en la farmacia y es para ser un para el contorno de ojos y la verdad que sí me ha ido bien pero probablemente que no la compres porque debe ser carita es una mascarilla de carbono y venía en la beach box no sé si era de enero puede ser posiblemente y bien bueno la probé y funciona bien sin más tampoco es algo fuera de serie tengo otras que probado que me han ido igual lo mejor ha ido bien correcta estas son un paquete de toallitas de toallitas desmaquillantes de mercadona esta sí que la ha usado muchas veces la voy comprando porque me va bastante bien en este caso es para piel seca y sensible cara y ojos con aloe vera y si esta ya la he contado como cuatro o cinco veces la voy gastando y me va bien me gusta que más esto paquete bueno está desmontado está desplegado para que ocupe menos pero son los los tisús de mercadona también del plus y la verdad no perdón del plus no de bosque verde y son los que más me gustan he probado otras cajas de kleenex incluso de la misma marca kleenex pero estos son más me gustan porque aparte que lleva 200 pañuelos son súper suaves además las capas que tienen son las justas ni poco ni mucho y son mucho más buenos que otros que he utilizado y siempre que puedo son estos los que utilizo cuando a veces he comprado otros más malos la verdad es que son súper finos se te rompen y no me gustan estos son mis preferidos qué más esta es una mascarilla de si no recuerdo mal de primark que vale 1,50 euros estaba muy bien y esta era de burbujas de carbón esta me hizo mucha gracia cuando me la puse porque es que te iban creciendo las burbujas incluso hacía ruido y se te va hinchando la cara como que te van saliendo burbujitas pero bien me gustó bastante te dejan la piel bastante fresquita y probablemente repetiría también estas toallitas son toallitas húmedas de bebé pero yo en mi caso las utilizo para el lavabo cuando vas al lavabo hacer lo que sea y te limpias después me gusta utilizarlas aparte del papel higiénico pues primero utilizó esto y después el papel higiénico la verdad que estas son de supermercados días son baratas entran bastante cantidad son también de calidad muy buena porque son gorditas que no son de estas tan finas que se te rompen y las he utilizado muchísimas veces y seguiré seguiré haciéndolo ups este es el primer vídeo que grabó de productos terminados perdonar si es un poco caos pero es que es la primera vez que grabó algo así bueno estos son salva slips salva slips de ausonia y la verdad que me gustan bastante porque también tienen muy buen olor y los utilizamos muchas veces a ver ahora colgate quiero colgarte escupite y matarte como dice el chiste bueno perdonad que me voy resbalando pues este tubo de colgate aparte de su olor que me gusta el sabor es de 100 mililitros es bastante grande y me gusta porque cuando tú le das al para que te salga la pasta digamos que sale de tres colores no te sale azul blanco y verde y te deja la boca muy fresca y me gustan mucho esto también son salva slips no recuerdo mal y creo que los compré en lidl también están bastante bien no me desagradan aquí entran 60 entran más y también están bastante bien y baratitos a ver este champú del vive l'oréal lo vi cuando lo anunciaba por la tele y también está la mascarilla creo que solamente utilizado en este caso el champú y me ha gustado muchísimo mucho porque huele súper bien te deja el pelo súper brillante y probablemente volveré a comprarlo es de la gama dream blog el champú reconstructor y para cabello largo y dañado la verdad que me encanta y volveré a comprarlo a ver voy a sacar unos cuantos ambientadores que en todo este tiempo llevo creo que dos meses dos o meses haciendo la cajita que está de todos los terminados y tengo varios a ver este es de lidl si no recuerdo mal ambientador de algodón me gusta bastante solo la verdad es que está muy bien es más bien es un olor fresco y limpio me gusta bastante y luego tengo este que es de mercadona el nombre del olor se llama lo es afrontadito bueno quitando de la gama de los que vuelen así a limpio digamos que con perfume este es el que más me gusta lo tengo en el lavabo también y me gusta bastante lo he gastado varias veces este por ejemplo es de carrefour olor colonia realmente lo he gastado porque tenía que gastarlo en una capacidad pero no me ha gustado demasiado no volveré a repetir mirar esto es un bifásico de deli plus y lo he gastado ya un montón de veces lo gasto a diario para desmaquillar sobre todo los ojos y los labios y me encanta me gusta muchísimo he repetido y volver a repetir esto va muy bien sobre todo eso para los ojos con los riesgos desmaquillantes le echas un poquito te lo dejas unos segunditos en el ojo y la verdad es que te arrastra el maquillaje que es una pasada a mí me gusta no sé el resto de gente lo que opináis se tiene que partir digamos un remover porque es un bifásico y me gusta muchísimo después ya pasó con las toallitas la crema y tal pero lo uso muchísimo a ver aquí tengo dos desodorantes de edad realmente son los que más me gustan este blanco lo compré porque no estaba el azul el original pero a mí el que más me gusta y siempre gasto es el original el de tapón azul es el que más me gusta de olor el más resistente a todo te echas esto y en todo el día es que no vuelve y hagas vuelve muy bien así como un tipo talco no sé es un olor super original de hidratante no después y es el que más me gusta esto es de hombre no es mío mi marido pero nos ha gustado muchísimo es la colonia como tú en la variante de triunfo es una marrón y la verdad es que vuelve súper bien me parece que ya se ha comprado el segundo bote está fue el primero y cuando lo ha acabado estuvimos oliendo un montón de colonias no os podéis imaginar o sea estuvimos oliendo como ocho o diez tanto de chico como de chica y hemos vuelto a comprar este porque está bien de precio me parece que son siete euros si no recuerdo mal y es un olor muy bueno y hemos vuelto a repetir a ver esta mascarilla es de aceite de argán con queratina y jojoba está hecha polvo porque hace tiempo la gasté pero vamos me encanta huele súper bien es de deli plus por si no lo sabéis es de deli plus está muy bien de precio te deja el pelo con un olor súper bueno desenreda te reestructura el cabello seco a mí me va muy bien la verdad que he gastado tanto el champú como la mascarilla ya la gastado varias veces y la seguiré gastando esta mascarilla que es de gema de la tienda gema y es de pepino y me gustó bastante la verdad es que te deja la piel súper suave súper fresca y creo que estaba por un precio de un euro me parece y me gustó la verdad que sí que me la volveré a comprar luego otro básico en mi vida en la laca pantel esta me encanta es la que gastaba mi madre y yo siempre decía pero porque gastas de estancia es la mejor y realmente para mí cuando me hago la coleta por ejemplo como ahora no me gusta que se me escape ningún pelo siempre lo llevo que no se suele de nada y es el que lo fija mejor o sea realmente esta laca me encanta y no la cambio con ninguna está siempre gasto la misma la compro y la vuelvo a comprar desde fijación ultra fuerte ya os digo es para si os hacéis algún recogido o queréis fijar algo pero va súper bien esto también es de pantel es un serum es un serum intensivo que repara y protege esto me lo compré me acuerdo estaba unos días fuera con una amiga estábamos de vacaciones y no me había traído el serum yo normalmente me utilizo utilizo 0 después de o sea antes de peinarme y desenredarme el pelo me pongo serum para las puntas y tal total que necesitaba algo así urgente porque tampoco lleve el secador claro pues vivimos en unos como se dice en un balneario entonces como nos mojábamos el pelo cada día pues me lo echaba lo dejaba secar al aire y la verdad es que me hidrataba un montón y me va muy bien esto me ha unido a esto líquido para las lentillas solución única interapoteca no me acuerdo si lo compré la farmacia pero bueno la cuestión que ya no me hace falta porque me operé la vista este verano pasado y es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida porque yo llevaba gafas desde los ocho años y siempre estado con las gafas con las lentillas así que esto a la basura y entonces después de la operación te aconsejan que te hidrates muchísimo el ojo y estas lágrimas artificiales hidratantes es para irte dando esa pues esa hidratación y humedad que necesita el ojo sobre todo después de haberlo operado pues necesitas cada día y te lo irá tanto hidratando varias veces estas me las compré fue las que me recomendó mi oftalmólogo las compré en la farmacia he usado otras y tengo que decir que como estas ninguna son las más buenas y debería comprar más porque se me han acabado y no lo estoy haciendo y va muy bien aquí otro básico es la máscara de pestañas de mercadona la dorada la maxi volumen tengo que decir que la compré porque muchas lo habéis aconsejado y es verdad que tiene un tupillo súper pequeñito que te piensas que no va a poder alargar las pestañas y este es una pasada o sea tengo otras máscaras las he probado con el tupillón que parece que te van a hacer las pestañas más largas y tal pero es que como este como esta no he encontrado así tipo low cost no he encontrado ninguna y bueno es la que más me gusta como me las deja y bueno he vuelto a reponerlo y volveré a reponerlo hasta que dejen de hacerlos espero que no lo dejen de hacer aunque el otro día tuve curiosidad y quizá lo compre vi como carla wonderland cuando es la bueno carla nos dejaré debajo en las anotaciones pues vi como usaba la misma pero en marrón y dice que también te alarga las pestañas una pasada pero que te las hace más naturales porque claro está este color es negro y ella usó el color marrón quizá lo utilices y decía que le iba muy bien esto me lo dieron en la peluquería el año pasado es de desbarco y es un aceite milagroso y realmente tengo que decir que es una pasada yo suelo utilizar aceites y serums ya os digo para las puntas pero como este ninguno y es claro ellos me dieron el tamañito pequeño tendría que ir y preguntar si lo tienen en el tamaño grande para comprarlo me imagino que baratito no será pero seguro que te da un montón porque yo esto me ha servido para infinidad de veces y ya os digo realmente si que es milagroso porque estoy con las puntas es que vamos súper bonitas y además que vuelve súper bien voy acabando otro imprescindible en mi casa a pesar de que pone kits para niños el jabón este azul de mercadona para manos he comprado un montón con olor a vainilla color a coco otros olores especiales que sacan a veces para campañas de navidad y tengo que decir que soy tan acostumbrada a este que por cierto lo probé por primera vez en casa de un amigo y huele a chuchería hay gente que a lo mejor no le gustará pero es que a mí me encanta como huele y bueno de hecho estuve probando otro pero es que me lavaba las manos y no me gustaba y estoy acostumbrada a este y he vuelto a comprarlo y es el que está en mi baño a ver este es un paquete de compresas de mercadona es de del iplus también y tengo que decir que en comparación con las marcas más conocidas más caras esta me parece que pega un montón de hecho pega a veces demasiado porque éstas son con alas y a veces hasta te cuesta sacarlas o sea éstas me encantan porque no tienes problemas y tienes miedo de que se te vaya a despegar el ala y se vaya a la compresa por ahí sabes me encantan me gustan mucho la calidad precio de esas compresas y seguiré gastándolas vamos acabando esto es un gel exfoliante de baño lo compré también es de mercadona no me acuerdo todos los precios o sea todas las cosas que estoy enseñando son low cost ninguna me ha costado más de quitando la colonia todo ronda el euro euro y algo dos euros máximo tres de acuerdo pues este es un gel exfoliante que salió que es de melocotón y kiwi y nada lo acabé quizá pruebe otra vez pero vaya ha estado bien huele muy bien tengo que decir y bueno quizás volar repetir esto ya son muestrecitas os voy a ir enseñando muestras que me dieron en la farmacia este es un doble serum que tenías que partirlo por la mitad para utilizarlo este la verdad es que es muy muy bueno pero como ya os digo claro las cosas de farmacia son bastante caras ya sé que vale la pena pero mi economía no me lo permite voy probándolas y si veo algo que me gusta muchísimo quizás me lo compré esto también está me gustó mucho es una crema energizante de bici ya sabemos que es una marca súper conocida de muchísimos años me gustó mucho la textura me dejó en la cara en nombre de jornada grasosa y se absorbió súper bien me gustó muchísimo temas este es de bioderma y es una solución desmaquillante es una agua micelar tengo que decir que las aguas micelares las estoy utilizando desde hace poquito porque yo soy anti o sea no me gusta nada las típicas cremas desmaquillantes que te dejaban ahí todo el algodón con toda la cara empastizadas yo soy de toallita el bifácido que os enseñado antes y una crema y un poco más pero tengo que decir que empecé a probar el agua micelar esta y ahora estoy utilizando otra y me gusta bastante la sensación que deja se acaba de arrastrar el maquillaje del rostro con los discos y me ha gustado mucho no pica nada no o sea no causa alergia y va muy bien bueno esto es un paquetito de gomas negras para el pelo o sea la coleta que digo ahora le digo con esta goma va muy bien porque no sé la elasticidad que tienen no se deforma que a veces utilizas algunas gomas que con el tiempo se van deformando pues éstas no unas helixitas negras con con el enlace digamos plateado no sé cuántas verían seis creo así 56 y me gusta bastante coge muy bien el pelo y creo que no se llevaban creo que habían marrones y negras y vamos a ver otra muestrecita de germinal estarán ampolla de acción profunda con colágeno y elastina mira esto es un lápiz para los ojos para montar el eyeliner de esos con punta así de tipo rotulador y tengo que decir que esto lo compré por internet no me costó un euro es que ya está tan borrado me vinieron dos por un euro o dos venían los dos me ha encantado me fue súper bien creo que lo compré en la página home pero bueno voy a saber si hay tantas páginas de esas para comprar por internet me fue muy muy bien y ahora de momento estoy gastando otra que compré de maybelly pero cuando se me acabe creo que éste es el lápiz mejor me ha ido para pintar el eyeliner estos son maquinillas de les cosmetics creo que lo compramos en capravo te vienen maquinillas de estas de usariquidad pero la verdad es que te sirven para bastantes pasadas o sea para bastantes veces por lo menos cinco o diez y deberían cuatro cuatro maquinillas y nos ha gustado bastante no te irrita la piel lo último esto lo compré este icon es una buena marca es para un tratamiento hidratante para cuando a mí me da la época de hacerme tintes y cambiarme el color la verdad es que no paro y pues se estropea mucho las puntas la verdad que esto es una marca es la primera vez que la gasté no es barata y bueno me pilló la chica por la calle total calzana me convenció y la compré me costó creo que 20 euros tengo que decir que va bien pero gastando otras otras gamas y colocos no creo que vuelva a comprar nada de hecho no volveré a comprar nada porque por el precio pero bueno de la marca icon no puedo decir nada malo de ello porque va muy bien y ya está pues eso ha sido todo espero que no se haya aburrido demasiado con estos productos acabados y la próxima vez no tardaré tanto en hacerlo y para que no sea el vídeo tan largo así que nada espero que os haya servido pues mis opiniones o no quizás vosotros tenéis una opinión diferente pero bueno y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo bye bye a ver esto es un parche para un parche para quitar los puntos negros éste venía en la cajita de vivir de los de febrero y no no es un parche perdón perdón estas que son negras de carbono es un parche ahora acabo cariño lo estoy grabando y si no no acabo